¡Suscríbete al canal! 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 Vale, me voy a bailar, venga, pero baila, yo me voy, yo me quedo aquí, así. Vale, me encierra, pero venga que se te va a caer una canción. Solo un poquito, es que es muy difícil. No, que va, fíjate lo que ha de ti. Entendemos que la pierna izquierda. Plim, 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 plim. Llena, mamá. Llena. Llena, mamá. No quiero acerrar, como no bailar, ya entró. ¡Camelo! ¡Arriba! ¡Una, una, una! ¡No te haces bien, eh! Se lo tienes que poner... Por ahí, escondido, la cámara. Escondida. ¡Gracias! ¡Gracias!